¡Por favor, Tiburcio! ¡Es una mujer congelada! ¿Qué tan difícil puede ser? Niño, ven acá. Victoria Frías, quiero suponer. Amanda Waller. Cuéntame otra vez sobre los beneficios para socios. Los deducibles son un infierno. ¡Guau! ¡Como un coleccionable gigante! ¡Está en perfectas condiciones! ¡Perfectas! Nora pasó por la vitrificación. No es una figura de acción. Se van a llevar bien. Shark, no pasamos por tanto solo para ser amigos. Necesitamos su tecnología para ganar. Estadísticamente, es muy poco probable que puedan detener a Briniac. Vamos. Pensé que te gustaría jugártela, sin importar el costo. Cosquillas. Cosquillas. Estas son las mejores mentes científicas de su mundo. ¿Qué pasó aquí? Yo soy un aficionado, pero me encantaría ser de ayuda. Y puedes pasar el rato con nosotros mientras tu chica se descongela. Sin ofender. Basta de juegos, doctora Frías. ¿Quieres que la Fuerza Especial X la regrese a tu esposa y a ti a la Edad de Hielo? Bien. Pero sabes que no habrá una mejor oferta. Para ninguna. A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Dime qué quieres. Hay una cláusula muy pequeñita sobre una nanobomba en tu cabeza. Hazlo por Nora. No importa el costo. Bien por ellas. Linda pareja. Una es fuerte y la otra callada. Yo elimino a Briniac del multiverso. Y tú cumples con tu parte del trato. ¿Sí? Una breve pausa, doctora. Quisiera tu opinión sobre los archivos de regeneración metahumana de tejidos de Luthor. Tranquila. La cuidaremos. ¿Le gusta alguna marca en especial? Porque tengo barras de proteína.